Música Hola amigos y así comienza el primer día de premios Música latina, aquí de Miami Y este lugar se llama Eleven No te lo puedes perder porque lo vas a ver en Yiti y Navas Música latina, aquí de Miami Vamos a ver a la gente que esta aquí viendo Aqui esta un par de muchachos Como les va? Que les parece el party de aquí de Billboard? Oiga, y de donde son ustedes? De Guayaquil? No puede ser, de Guayaquil, de Venezuela Ecuador, aqui en la casa, obviamente Osea que no has visto este programa? De peladito es Todos del mundo dicen que de peladito vi este programa No puede ser Gracias Gracias, me mantengo muy bien No puede ser Todavia claro En los años pasan en la descripción Pero para mi no Un saludo para alguien especial allá Entonces todos juntos aqui Un abrazo hermano para todos Y hay que seguir trabajando y divertirnos Porque de eso se trata Indikinamas! Natti, Natasha, mis queridos amigos Aquí en primer día de Premios Playboard Eleven ¡Sigue! 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 Bueno, nos encontramos aquí en uno de los parties antes de los Billboard pues viniendo a ver a Nati y Natasha que van a cantar esta noche y mañana hay una gran sorpresa también en los premios Billboard, ¿no? Así es, la nominación Artista Femenina del Año ya soy ganadora representando a los latinos lo mejor que puedo. Claro, imagínate, entre 30 mujeres nominadas pues tú estás ahí en esto. Bellísimas todas y una trayectoria muy linda, muy importante. Bueno, mándale un saludo a toda la gente de Ecuador por todo lo que está pasando pues aquí estamos apoyándolo también. Siempre, siempre apoyando a mi gente de Ecuador. Son los hermanos latinos que están pasando por un mal momento. ¡Gracias! Un saludo enorme entonces y que te vaya muy bien mañana. ¡Gracias! ¡Vamos a verlo!